Bienvenidos a un capítulo más de esta nueva sección y como en la vez anterior pues compartimos aquí el vídeo con Rosy. Hola Rosy. Hola Paco, ¿qué tal? Saludos a todos. En esta nueva sección Escuchando al Cuerpo en la que os queremos ofrecer pues diferentes descodificaciones de enfermedades que nos vayáis dejando en los comentarios de los vídeos. Y ya tenemos el primer comentario que nos ha hecho DRC Music and Sound y lo que nos consulta es cuál es la descodificación de la parálisis del sueño y la apnea del sueño. La apnea del sueño consiste en la interrupción de la respiración durante el sueño. Normalmente esta interrupción de la respiración puede durar unos segundos. Que si alguien te está mirando puede llegar a ser un poco inquietante. Y puede producir que la persona ronque, que ronque bastante. El sentido biológico de esa parada de la respiración sería como hacerme el muerto. Es decir, no llamar la atención porque puedo estar en un peligro de supervivencia. Mi vida puede que esté en juego. Y otro tema que también vamos a tratar es la parálisis del sueño. ¿En qué consiste la parálisis del sueño? Consiste en que la persona antes de quedarse dormido o justo cuando se está despertando, en el momento ese que va entre el sueño y la vigilia, se queda bloqueado. O sea, no puede mover el cuerpo, es consciente de que está despierto, pero le es totalmente imposible mover el cuerpo. Cuando te vas a quedar dormido, el cerebro desconecta ciertas conexiones con el sistema motor para evitar que los movimientos que puedas realizar en los sueños te pongan en peligro mientras estás durmiendo. Y el problema surgiría cuando al despertar esas conexiones no se restablecen con la suficiente rapidez. Entonces, por un lado estás consciente, pero por otro lado no puedes mover el cuerpo. Suele llevar asociado mucha angustia, porque la persona se da cuenta de que no se puede mover y suele angustiarse con ello. En general, las parálisis tienen un sentido biológico que está relacionado con lo que llaman un movimiento contrariado. Es decir, queremos hacer algo y no debemos hacer ese movimiento. Entonces, el cuerpo se paraliza porque está recibiendo las dos órdenes y la solución al conflicto es no hacer nada. Cuando se da una parálisis del sueño, justo cuando estás despertando, pues yo creo que principalmente habría dos vías a explorar. Una es qué estaba soñando, es decir, qué conflicto podría estar desarrollándose en ese sueño que me lleva a tener esas dos órdenes contrapuestas que me paralizan o qué tengo que hacer cuando me despierte que también me generan ese conflicto de quiero hacer y no debo hacer. Y Rosy tiene además algo muy interesante que comentaros para aplicar en las descodificaciones, porque la visión que se puede tener así como un poco más científica organizada de la nueva medicina germánica se puede ampliar mucho con la intuición. Y entonces creo que Rosy ha utilizado su intuición y también las cartas del tarot, que es otra manera de acceder a esa intuición, para extraer más información que puede ser útil para descodificar, para darnos cuenta de cuál es el conflicto que está detrás de la enfermedad. Así que Rosy, ¿qué nos puedes comentar de, por ejemplo, la apnea del sueño? Con lo que me comenta Paco de utilizar la intuición para tratar estos temas, pues a mí, que ya saben que utilizo el tarot para prácticamente todo, pues también lo he utilizado para este tema. Y la tirada que me ha salido es la siguiente. El caballo de espadas invertido. El rey de espadas. Y la papisa invertida. ¿Cómo leo esta tirada? A ver, yo la leo de esta forma, porque normalmente cuando me sale una tirada para mí es como si fuera una frase. Entonces, la voy a leer de esta manera, el caballo de copas invertido es no puedo entregar mi copa de amor, no puedo ser cariñoso, no puedo dedicarme a mostrar mi amor. Porque hay algún personaje cerca de mí, que es la autoridad. Normalmente esta carta se suele asociar, el arco es probablemente con el padre, pero también corresponde a cualquier personaje que tenga cerca que la persona identifique con la autoridad. Y por último, la papisa invertida me viene a decir como que mi madre o la persona que me protege no se ocupa de protegerme como yo creo que se debería ocupar. Esta tirada me hace recordar a alguien que conocí hace tiempo que precisamente tenía la situación esta de la parálisis del sueño. O sea, en esa época yo ni siquiera era terapeuta, ni estaba en ninguno de estos temas, ni siquiera leía el tarot. Entonces, esa persona, recuerdo que le sucedía eso, sobre todo cuando se iba a despertar, se quedaba bloqueado, se quedaba rígido y se asustaba muchísimo porque no podía moverse. Él lo veía como si le invadiera una sombra, me decía. Entonces, hablando de su vida habitual, me comentaba que él de niño, o sea, su padre tenía un taller. Entonces, él de niño tenía ocho años o así, su hermano era un poco más pequeño, siete años. Entonces, por la historia de voy a ayudar a papá, decidieron ponerse a ayudar a papá en el taller. Ese ayudar a papá se convirtió en una costumbre y ya se convirtió en una jornada de trabajo, tanto para él como para su hermano. Entonces, esa situación, él cuando me la contaba, yo recuerdo que me la contaba con mucha rabia, pero no hacia su padre, sino hablaba con mucha rabia de su madre porque decía que su madre tenía que haberlo salvado de aquella situación, que él era un niño, él y su hermano eran unos niños y que no tenían capacidad para salir de aquella situación y que se habían perdido su infancia trabajando como si fuera un adulto. Entonces, al ver la tirada, la verdad es que me ha recordado muchísimo aquella situación, o sea, no puedo demostrar, no puedo decirle a papá, no puedo demostrar, no puedo mostrarme débil o no puedo decirle a papá, me pasa, no quiero trabajar contigo, papá es la autoridad y mamá no cumple con el papel que tiene que cumplir. Entonces, en ese sentido, creo que la tirada es espectacular y que viene a reforzar que el conflicto de la parálisis del sueño tiene mucho que ver con eso, con quedarse bloqueado ante la autoridad. La persona que nos ha consultado, espero que le ayude esta reflexión que hacemos y que pueda biodescodificar su situación. Por otra parte, también la apnea del sueño tiene mucho que ver con el hecho de dejar de respirar es como hacerme el muerto, me hago el muerto y así el depredador no sabe que estoy vivo y no me ataca. Y me viene a la memoria la guerra. En mi caso, mi abuelo fue a la guerra, nunca combatió porque era cocinero, le cogió en un sitio donde era cocinero, pero él y su hermano fueron a la guerra y otros compañeros sí combatían. Entonces, simplemente la sensación de me voy a la guerra y no sé si voy a volver, es una situación muy conflictiva y eso puede dar lugar a situaciones de ese tipo, a me hago el muerto y así no me matan. Esto ya conectaría con nuestro transgeneracional. Entonces, para descodificar un tema, lo ideal es ver qué situación tengo en mi vida, pero también irnos al transgeneracional para averiguar qué es lo que sucedió que nos ha metido también en este conflicto. Muy bien, Rosy, pues ya has abierto esa otra posibilidad que hay en la descodificación de las enfermedades que es confiar en la intuición de cada uno. Cuando has trabajado un poquito con estos temas y ya vas conociendo pacientes, conoces historias, al final tu mente ya se abre a esas posibilidades y te resulta mucho más fácil enlazar todas esas posibilidades. Has nombrado el transgeneracional y puede que alguna de las personas que nos estén viendo no conozcan qué es el transgeneracional. El transgeneracional hace referencia a todos esos patrones emocionales y de conducta heredados, de antepasados, que pueden haber vivido antes de que nosotros hubiésemos sido concebidos siquiera. Esa información existe y se pasa de generación en generación. El modo de paso puede ser a través de los genes o puede ser algún tema energético. Bien, pero lo que hace es que la persona viva experimenta una serie de tendencias que no se explica muy bien de dónde le vienen y hasta que no conocemos esa historia de los antepasados no somos capaces de darle un sentido a lo que está ocurriendo. Bien, pues ahí enlazaría con este tema de la parálisis del sueño o la apnea del sueño. Esa función de hacerse el muerto. Cuando hay un conflicto emocional muy potente, ese conflicto se puede guardar y como bien has comentado, en una guerra las vivencias emocionales que puede experimentar el que está participando son tremendas y por lo tanto, en una guerra, el hacerse el muerto puede ser algo que te salve la vida porque no te ve el enemigo o no te identifica y entonces salvas la vida y eso es una información que la biología guarda para las siguientes generaciones para que tengan ese método de sobrevivir. Bien, sería una de las posibles soluciones. También la apnea del sueño y la parálisis del sueño nos enlazan con lo que se llama en biodescodificación los yacientes. Es decir, nosotros tendríamos un enlace con un muerto del clan, de nuestro árbol transgeneracional que murió antes de que nosotros fuésemos concebidos. Y entonces nosotros heredamos o bien una parte de lo que no resolvió, lo que le quedó por hacer a esa persona o somos como esa imagen que necesita ser reconocida por el clan, por los que quedan. Pudo ser que no se hiciese un duelo por esa persona o que se ignorase y entonces nosotros tendremos como el papel de mostrar al clan que estamos aquí, que todavía estamos representando a ese personaje y que nos den el espacio que necesitamos dentro del clan. Ese tipo de terapias, de sanación, es lo que hace que esa información se libere y a partir de ese momento ya nos vemos libres de ese enlace y por lo tanto podemos seguir con nuestra vida y se resuelven esos conflictos que nos llevan a hacernos el muerto. ¿Algo más que quieras comentar? Rosy. Sí, Paco, quería comentar en cuanto a los yacientes. Cuando hablamos de estos términos o de los yacientes, hay mucha gente que tiene como miedo de eso, de llevar la información de un muerto. Suena como muy potente, ¿no? Pero no es más que eso, es solo información y con la experiencia que tengo como terapeuta diría que es casi como un regalo. Es un regalo que nos da nuestro clan. Digamos que es una forma, por decirlo así, de que nuestro clan confía en nosotros para sobrellevar ese tema y por lo tanto para sanarlo. Entonces, si por lo que sea tienen yacientes, no se asusten porque es eso, un regalo. Sí, lo tenemos ahí un poco asociado al tema de los fantasmas a todo esto. Y bueno, desde un punto de vista se puede decir que los fantasmas son reales pero que se puede resolver porque en el fondo todo eso se mantiene debido a esa información emocional que está ahí atascada y que podemos liberar. Y hablando de cómo se realiza esto, pues disponéis de cuatro sesiones prácticas de dos horas, cuatro vídeos del seminario de libertad emocional en los que podéis ver cómo se aplican las técnicas para tratar directamente cualquier conflicto. Bien, hay diversas técnicas, se pueden trabajar los conflictos solo a través de los síntomas aunque es mucho más efectivo acceder a los recuerdos, las situaciones dramáticas, los biochoques para liberar toda la carga emocional que quedó atrapada en el cuerpo. Y cuando estamos hablando del transgeneracional necesitamos el acceso a esa información de los antepasados. No es nada raro porque si yo estoy experimentando los síntomas del transgeneracional significa que la información está en mí y por tanto hay técnicas como puede ser la línea del tiempo que nos permite acceder a los recuerdos entre comillas, es decir, la información que contiene mi cuerpo de esas vivencias de mis antepasados y puedo hacer un proceso de sanación exactamente igual que si fuese un recuerdo mío accediendo a la emoción, aplicando técnicas de liberación, relajación para que toda esa información emocional se suelte y a partir de ese momento mi cuerpo vuelve a organizarse, equilibrarse, liberándose de esos patrones y es lo que llamamos sanación. ¿Qué es lo importante de sanar el transgeneracional, sanar todas esas vivencias que me programan para reaccionar en el momento actual como reacciono? Pues que cuando rompo ese patrón, libero toda esa carga emocional, no se me vuelven a dar ese tipo de situaciones. Ya ese patrón no está en mí y por lo tanto lo que vivo es totalmente diferente. Ese es el gran premio. No es que vuelva a vivir las mismas cosas y estoy tranquilo. No, es que no se me vuelven a dar porque he roto el patrón. ¿Bien? Bueno, pues toda esta parte la tenéis ahí en ese seminario que os recomiendo mucho que veáis para que empecéis a practicar con la sanación. Y no sé si quieres añadir algo más para el vídeo de hoy, Rosy. Sí, Paco, quería añadir que animo a todos los que vean este vídeo a que pongan sus comentarios debajo, a que indiquen qué tema les gustaría que tratáramos, a si tienen alguna enfermedad que nos le indiquen que intentaremos ayudarle en la medida de lo posible a darle toda la información necesaria para que se puedan sanar. Gracias. Muy bien. Pues un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!